Muy buenos días, mucho gusto. ¿Qué tal están? Todo muy bien. Comencemos explicando a las personas cómo se llama esta aplicación y en qué consiste. Se llama DoctorApp. DoctorApp es una aplicación que nos ayuda a conectar pacientes y doctores. Realmente lo que ayudamos es que a los pacientes les damos la oportunidad de dar el empoderamiento de que ellos decidan a qué médico acudir, ayudarlos qué tipo de médico necesitan y que sean atendidos vía una cita presencial a una hora agendada puntualmente o vía teleconsulta, que es un tema trending ahorita que está a nivel global. ¿Qué especialidades se pueden encontrar en esta aplicación y si está disponible ya para su descarga en todos los dispositivos móviles? Sí, claro. Tenemos desde médicos generales, psicólogos, nutricionistas, especialistas como oncología clínica, cardiólogos y entre otros. La aplicación es gratis de descargar. Está disponible en el Apple Store, la Play Store y también en la App Gallery de Huawei que hace poco lanzaba. Algunas personas todavía no están familiarizados con este tipo de tecnología, pero ¿hay una garantía de que van a recibir una atención de calidad con respecto a un tema tan sensible como es la salud? Sí, claro. De hecho, nosotros nos enfocamos bastante en darle los lineamientos a nuestros afiliados de la conceptualización de lo que es telemedicina. Sabemos que ha sido un tabú un poco en Latinoamérica, pero están emergiendo muchas, muchas compañías de telemedicina a nivel latinoamericano. Solamente en Estados Unidos, una de las compañías más fuertes, tuvo un crecimiento durante la pandemia de un 150%, lo cual es algo increíble realmente para lo que es el mercado digital. Ahora, nos llama la atención también algo sobre esta aplicación porque el paciente podrá, o sea, tiene todo su expediente dentro de esta aplicación, tiene su control de citas, resultados de laboratorio, recetas, telemedicina, recordatorios. Es una es una bastante completa que lleva precisamente todo el control de un paciente dependiendo de lo que esté requiriendo o de la especialidad en la que esté siendo atendido. Sí, correcto. De hecho, el expediente funciona, es muy simple. El paciente realiza su cita, el médico al finalizar su cita pues llena la hoja clínica del paciente. Esto queda registrado en mi expediente, en mi aplicación móvil, en la cual yo tengo el empoderamiento de compartir este expediente con cualquier médico que yo visite o simplemente tenerlo por control y orden propio de la salud. Creo que muchos hemos tenido citas médicas y hemos visitado al doctor y no tenemos un registro tan solo de eso. Toda la información ha sido manejada por ellos y realmente nunca ha habido ese empoderamiento de parte de los pacientes. ¿Cómo han manejado el tema de la atención por regiones? Por ejemplo, yo descargo la aplicación y vivo en la zona sur y el médico que me está atendiendo es de la zona norte, pero en algún momento quiero concertar una cita. ¿Cómo están manejando ese tema? Ese no hay ningún problema. Realmente cada afiliado programa su horario de acuerdo a su gusto, ¿verdad? Ellos programan sus servicios, programan sus precios, programan sus horarios y la aplicación móvil está sincronizada para que aparezcan los espacios disponibles en los cuales pueda agendar el paciente, esté donde esté en toda la nación. Esto también favorece a los pacientes en el sentido de mantener seguro su expediente, porque eso suele suceder también. Algunos ciudadanos dicen, bueno, tengo temor de que pierdan mi expediente, tengo temor de que no lleven un control específico. Con esta aplicación ellos pueden tenerlo precisamente y asegurarse de que todo está en orden, de que todo está bajo control, que todo está tal cual. Él ha ido de repente a sus citas, todo en control. ¿Esto ayuda precisamente esta aplicación? Sí, sí, realmente esa es una parte de las bondades que manejamos. Algo bien importante y cabe mencionar es el tema de confidencialidad. Nosotros firmamos un acuerdo de confidencialidad con cada afiliado para evitar ese conflicto de intereses, ¿verdad? Por la delicadez de la información y también estamos apoyados con lo que son las normas IPA que avalan la confidencialidad de documentos con plataformas digitales de medicina y demás. ¿Qué pasa en el caso de que una persona baje la aplicación y en algunas ocasiones haya tenido algún tipo de consulta con X especialidad, pero después decida borrar la aplicación? ¿Qué pasa con la información de esa persona? Ah, no pasa nada. Todo queda registrado realmente en su cuenta, que es su correo electrónico, como cuando inicia sesión con cualquier red social u otra aplicación móvil. Todo queda registrado con su cuenta, puede ingresar desde cualquier dispositivo. Esta aplicación, ¿cómo es el, podríamos decir, como el sistema con el que se trabaja? Por ejemplo, ¿está conectada con médicos de los centros asistenciales del país? ¿Cómo es el manejo de ella? Realmente la aplicación es total, somos una empresa privada, ¿verdad? Hemos hecho promoción a médicos en general, hemos recibido médicos de Tegucigalpa, tenemos afiliados, tenemos afiliados en San Pedro Sula, de hecho tenemos dos en Guatemala y uno en Belice. Ese no es ningún problema realmente para el registro, solamente tienen que ingresar a nuestro sitio web, en la parte del registro, llenan sus datos, nuestro call center los atiende, ya les dan los requerimientos necesarios para poder registrarse. Ya la parte de nosotros, pues, para poder cumplir dentro de las normas del país es validar estos documentos que cumplan con todas las normas necesarias para poder hacer que ellos presten los servicios de salud a través de la plataforma móvil y luego se dan de alta y son, pues, expuestos en todo lo que son nuestras redes sociales para generar el tráfico de citas a ellos. Voy a tomar una posición un poquito como de paciente. ¿Qué pasa con las personas que están dando consulta? Por ejemplo, me dicen es especialista pero no tengo la oportunidad de ir a una clínica, de ver si realmente es una persona titulada, la experiencia que tenga. ¿Ustedes hacen algún tipo de filtro para que una persona antes de dar consulta corrobore precisamente la experiencia, toda la información, si es graduado, si no es graduado, si tiene la especialidad? Sí, claro. De hecho, eso le estaba comentando de que la validación de documentos es una parte crítica en la aceptación y la parte de dar de alta a uno de nuestros afiliados en nuestra plataforma. Nosotros realmente estamos enfocados, enfocados en dar el mejor servicio a los pacientes y lo mejor es, pues, dando los prestadores de servicios de salud de mejor calidad y avalados realmente por la herramienta de que son médicos profesionales capacitados para lo mismo. Y nos mantenemos como en esa posición que menciona Tania de paciente. Yo necesito, por ejemplo, un nutricionista. Descargo la aplicación. ¿Cuáles son los pasos a seguir ya al tener instalada la aplicación en mi teléfono? Una vez descarga la aplicación, solamente tiene que completar su perfil en el cual incluye información clínica, sus antecedentes y toda la hoja inicial a la hora de que, pues, tal vez ustedes han tenido la oportunidad de que hay una hoja de ingreso en la cual le piden sus datos y si ha padecido de alguna enfermedad o si usa algún medicamento prescrito con continuidad. Ya una vez lleno este perfil, ya puede ingresar a la parte de agendar una cita y nosotros, pues, tenemos un menú humanizado. No manejamos el nombre de las especialidades per se, sino que aparece, por ejemplo, medicina para la mujer. Entonces, ya en esa parte ya se entiende que ahí vamos a encontrar los ginecólogos y entre otros especialistas. Claro que tenemos un buscador igual en la aplicación móvil que puede buscar directamente el nombre del médico o la especialidad del médico. Solamente es una ayuda visual este menú humanizado. Tengo opción como paciente, entonces, de alguna manera escoger el médico o ya la aplicación me redirecciona, por así mencionarlo, al especialista. Y si yo quiero nuevamente tener una cita, ¿puedo mantener la constancia con el mismo especialista? Sí, sí. De hecho, ese empoderamiento es el que queremos. Queremos que nuestros pacientes decidan, nuestros usuarios decidan con qué médico acudir, a qué hora acudir, con la cual ellos puedan también, y poder prestarles el servicio de la mejor manera. A la hora de querer guardar y poder ver a su médico nuevamente, tenemos una parte de mis doctores en la cual ahí quedan guardados todos los médicos con los cuales usted tiene contacto directo, tal vez recurrentemente. Aparte de la facilidad de que puedo ser atendida en mi casa, ¿qué otros beneficios me puede dar esta aplicación de doctor? Por ejemplo, en cuanto a precios, si fuera una consulta tradicional y en comparación con la aplicación. En los precios nosotros realmente no afectamos a nuestros afiliados, no les presionamos para que manejen X o Y precios o algún intervalo de precios. Ellos deciden realmente qué precios manejar. Hay unos especialistas que han bajado sus tarifas para telemedicina hasta un 50%. Hay especialistas que mantienen sus tarifas. Realmente es decisión de ellos de qué manera manejarlo y cómo manejar su horario y todo lo demás. Pero sí, nosotros no presionamos y ni hacemos ninguna diferencia en los precios. Ellos deciden sobre eso. Esta aplicación fue diseñada tomando en cuenta la temporada que se vive en nuestro país de confinamiento o las restricciones que hay para movilizarse. Sin embargo, pues llegó para mantenerse también tomando en cuenta la facilidad que existe con las tecnologías. Sí, de hecho, realmente es un poco curioso. Nosotros teníamos pensado lanzar para inicio de este año. Nuestro sistema a principios solamente era para agendar citas inteligentes presenciales en los consultorios para evitar lo que es el orden de llegada que normalmente estamos acostumbrados en nuestro país a ser atendidos de esta manera. Y pues ayudar esa parte del orden de citas. Luego aparece el COVID y pues nos vemos en la necesidad del diseño y desarrollo expedito de lo que es la teleconsulta. Y pues ya viendo esa parte, pues el mercado se abre y el contexto se da para poder realizar este tipo de programa. Entonces nuestros pacientes ya después del COVID, bueno, seguimos en el COVID. Ya podemos agendar, pueden agendar citas presenciales directamente al consultorio del médico, lo cual se están dando porque los médicos puede ser que solamente están yendo a su consultorio por esa cita que ya está agendada y pagada. Entonces ese es un beneficio que nosotros le damos a nuestros afiliados, porque así evitamos el ausentismo que existe de parte de los pacientes. La cita tiene que ir pagada con anticipación. O también pues reciben teleconsulta desde la comodidad de su casa. ¿Qué pasa en el caso de los médicos que quieran ser una opción mediante esta aplicación? ¿Cómo lo contactan a ustedes para poder ofrecer sus servicios a través de esta aplicación? Sí, claro. Solamente tienen que ingresar a nuestro sitio web www.doctoapp.com. Hay una parte del Regístrate en la cual llenan un formulario y nuestro call center se va a encargar de atenderlos, tomarles la información y brindarles el mejor servicio posible. Me llama la atención. ¿Quiénes fueron los desarrolladores de esta aplicación? ¿Es netamente producto hondureño o hubo participación de algún asesor extranjero? Es 100% producto hondureño. Realmente la idea nace de mi padre, que él es médico patólogo. Él pues salió con la idea de ver cómo podría ayudar a los pacientes, cómo puede apoyar a los pacientes de alguna manera con estas nuevas plataformas digitales que están emergiendo. Yo llevo ya cuatro años con experiencia en aplicaciones digitales, en negocios digitales y todo lo demás. Y pues él me pidió apoyo en esta parte y pues ahí fuimos estructurando la idea y pues poco a poco viendo las necesidades y viendo qué problemáticas íbamos a resolver con ella. ¿En esta aplicación también se pueden atender a niños? ¿Habrá pediatría o lo tienen planificado para más adelante también? Ya contamos con pediatras, ya contamos con especialistas pediatras y dando teleconsultas también o presenciales. Bueno, me parece muy interesante. Les agradecemos, lo agradecemos, Amado, por presentar esta aplicación. Hagan una invitación a las personas para que no le tengan miedo a la tecnología. La verdad que es una herramienta si la sabemos utilizar bien y los pasos para poder utilizar Doctor. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Solamente tienen que descargar la aplicación, la aplicación para descargarles totalmente gratis. Completen su perfil y elijan el doctor que más les guste. Estoy seguro, estoy seguro que van a ser muy, muy bien atendidos por nuestros afiliados y pues estamos a la orden para ser fiel. Muchas gracias por su tiempo, por darnos la entrevista aquí en 24 AM y una muy buena noticia. Desde la comodidad de la casa, de nuestras casas, podemos recibir atención especializada. Sobre todo porque en un mundo tan enjetreado las personas siempre ponen como excusa el tiempo para poder visitar a un médico de forma tradicional. De hecho, desde una oficina se puede, desde el trabajo. Exactamente, exactamente. Y hay gente que tiene como la duda de si lo hago o no lo hago, pero en realidad lo que hace es modernizar ese primer acercamiento entre el médico y el paciente que es en realidad una plática para contarles qué es lo que tiene y a partir de ahí comenzar un proceso de revisión hasta determinar qué padecimiento tienen las personas. Muy buena. Y eso me llamaba la atención, por eso le consultaba, porque cuando uno va a un hospital uno siempre trata de que el expediente esté en orden, que esté en control. Ha sucedido, porque ha sucedido que le pierden expediente a los pacientes, les pierden expediente en medio de todo el trajín, pero porque no se están actualizando. También no tenemos un sistema bien actualizado en los hospitales de nuestro país, hay que decirlo. Y se requiere, pues se requiere que ya entremos a nuevas tecnologías. Entonces esto de alguna manera también a uno le da esa seguridad y tranquilidad de que su expediente está ahí y está bien. Y le da la opción al paciente, que es lo que a mí me gusta, porque puedes tener más control. ¿Quién más que la persona afectada para poder llevar o manejar la información que le compete? Entonces me parece muy interesante y las personas que estén interesadas en esta aplicación ya está disponible, la pueden bajar, un producto totalmente...